Y luego vi un delfín que saltó, ¿cómo hacen los delfines? Y luego vi un elefante, ¿cómo hacen los elefantes? ¡Ay, me asustaste malvado! ¡Ay, me asustaron! ¡Qué miedo! Mejor voy a seguir tomando fotos porque me están asustando. Parezco de pertención. Bueno, ahora sí vamos a tomar otra foto. ¡Ay, me asustaron! ¡Son todos malvados! Bueno, ahora sí vamos a tomar una foto. ¿A quién le tomamos otra foto? ¡Al niño que viene corriendo, me quiere asustar! ¿Quieren ver cómo salió el niño que me asustó? Pero todos sentaditos, el que esté parado le doy besos del payaso. ¡No, no, 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 no. ¡Ay! ¡Saliste bien guapo! ¿Quieren ver cómo salió? ¡P, P, P, el anquila! ¡P, P, P, el anquila! ¡P, P, el anquila! ¡P, P, el anquila! ¡P, P, el anquila! ¡P, P, el anquila! ¡Burbujas, maestra! ¡Maestra burbujas! vamos a ver, ahora sí